Hola, bienvenidos a este primer vídeo introductorio del sistema de LabDoo. En el año 2024 empezamos a instalar los órganos de LabDoo con el sistema Ubuntu Mate 24. En este primer vídeo os vamos a explicar los distintos usuarios que hemos creado y un poco el concepto que hemos pensado para los proyectos educativos. Como veis en la pantalla de inicio se ofrecen tres usuarios a la hora de loguear. El primero, que es el que nosotros hemos un poco pensado predefinido para los estudiantes, los alumnos de los proyectos educativos, es el usuario de Student, cuya clave es LabDoo. Este es un usuario sin derechos administrativos, o sea, no puede eliminar o instalar programas nuevos, cambiar configuración del sistema, con lo cual no puede dañar el sistema. Aún así tiene acceso a todo el material educativo y todo el software que hemos instalado en el sistema. Entonces este es el usuario que, bueno, está pensado para que los responsables de IT, los profesores puedan dar este usuario y contraseña a los alumnos para que trabajen, puedan guardar su trabajo, pero sin tener que estar preocupados de que puedan dañar el sistema. El usuario que hemos pensado como, que hemos concebido como administrador es el usuario LabDoo. La contraseña de este usuario está distribuida en el material que pasamos con los ordenadores, de forma que, bueno, sea inicialmente solo accesible para los responsables del proyecto educativo. Este usuario, como os podéis imaginar, pues bueno, está pensado para, donde se ya puede instalar, desinstalar programas, si el responsable cree que necesita más espacio, que necesita programas adicionales con conexión a internet y el repositorio de Ubuntu, bueno, eso lo veremos más adelante, como instalar más programas o cambiar aspectos de la configuración. Y, por último, la novedad en este sistema operativo, en esta versión, es que incluimos también un usuario invitado que puede loguear, se loguea aquí, obviamente, clickeando, es el tercero de la lista, no necesita contraseña para acceder al sistema y es un usuario que es no persistente, de forma que este no solo no puede cambiar la configuración del sistema o instalar o desinstalar software, sino que ni siquiera puede guardar su trabajo. Está pensado simplemente para que, bueno, alguien que quiera ver algo rápido, ver alguna página, navegar por internet o navegar por el material educativo, sin tener que trabajar o guardar el trabajo en ninguna carpeta y es un usuario que no tiene clave. Entonces, directamente al clicar en él, ya se le da el inicio sesión y no preguntaría ni contraseña. Por último, mencionar que, bueno, en esta pantalla de login tenemos instaladas, activadas también opciones de accesibilidad, de forma que si hay dificultades para acceder al teclado, la persona que interactúa no puede interactuar con el teclado o con problemas de visión se puede pasar al modo de constrarte alto y el lector de pantalla. Y, por último, pues también si hubiera que cambiar la configuración del teclado, de las teclas, si, por ejemplo, aunque estéis en un sistema en español tenéis un teclado de otro origen, pues se podría configurar aquí en este menú. Y, bueno, espero que os disfrutéis del sistema del AppDue y nos vemos en siguientes vídeos explicando un poco las aplicaciones que tenemos instaladas como navegar por el sistema. Muchas gracias y hasta otra.